Es la prueba más larga del atletismo, está por encima de la temible maratón. Los 50 kilómetros marcha son todavía la única carrera que solo realizan los hombres en el olimpismo. Es una prueba para mí la más exigente del atletismo, de todo el circuito del atletismo. Algunos hablan de la maratón, pero yo creo que aquí por el esfuerzo, el desgaste, el gesto técnico. Atletas, haz sus marcas. La prueba comienza temprano para evitar en lo posible el castigo del sol. En los Juegos Sudamericanos compiten siete atletas, dos ecuatorianos, dos bolivianos, dos colombianos y un peruano. Empieza un recorrido en donde la técnica es crucial. Tres infracciones bastan para ser eliminado. La marcia tiene dos elementos. Uno, el contacto en el suelo, que en teoría debe ser permanente. Y para garantizarlo debe haber un gesto técnico donde hay un movimiento de cadera y de rodilla y una extensión que se debe tener. El peruano Luis Campos toma ventaja en el kilómetro seis. Es un joven corredor de apenas 22 años. Su perseguidor es el ecuatoriano Andrés Chocho, un veterano actual campeón panamericano. Con su experiencia sobrepasa a Campos a falta de 16 kilómetros. Su remate es impecable, triunfo, con un tiempo de tres horas y 55 minutos. Gracias a Dios pudimos hacer una buena estrategia, analizar bien la prueba y cumplir con el pronóstico. Campos se queda con la plata para Perú. La verdad pensé que iba a ganar, pero creo que aún me falta entrenar, me falta todavía mejorar. Los locales también celebraron, el bronce es boliviano. Ronald Quispe consiguió la primera medalla del atletismo para los anfitriones en estos Juegos Suramericanos.